Quinto emote bachero gratis, cortesía de bolsas por Berry. Visita el enlace, aquí dale a poner emote reflect de por Berry. Ahora vamos a página de avatar, después animaciones, ahora botes. Buscamos un espacio disponible, listo, emote listo para presumir. Recuerda, solo puedes conseguir el emote gratis hoy. Nos vemos, te quiero mucho personite. Obten todos los premios de los subletos de Roblo. Visita este playlist de eventos Julio. Bye bye senpai.